Diego Pablo Sevilla, ciclista del equipo de Olo Cometa. Hablamos hoy con el joven ciclista. Te digo joven porque a pesar de que llevas ya unos cuantos años en el equipo Cometa, pero sí, sí, eres joven, 24 añitos, si no me equivoco, del 96. Muy buenas, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas, 25 ya recién cumplidos. Pues eso es, efectivamente. Cuando he dicho 96 estaba dudando, Diego, no sé si les habrá hecho ya o todavía no les habrá hecho. Sí, 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 los hice ya el día 4 de abril, ya hace un mes. O sea, el día 4 de marzo. Pues felicidades atrasadas, ¿eh? Muchas gracias. Vienes de estar en el Gran Premio Miguel Indurain. ¿Qué resumen haces de la carrera a nivel personal? Pues a nivel personal la verdad que estoy contento. Es verdad que miras la clasificación y no ves un resultado llamativo, ¿no? Pero bueno, al final, el principio de la temporada está siendo un principio un poco raro. Se han caído carreras que estaban en mi calendario y al final, por unas circunstancias o por otras, pues he corrido poco. Corrí en la Estrada de Bianca el pasado, hace un mes, justo hace un mes. Y luego, pues, el equipo tenía Tirreno, tenía Copibartal y por circunstancias, pues a mí no me tocaba ir. Así que decidí irme a Sierra Nevada a preparar un poco las carreras que vienen ahora. Y bueno, pues la verdad que después de la concentración he entrenado bien en casa, he intentado meter todo el ritmo que he podido haciendo transmoto y demás. Pero bueno, al final, cuando llegas a correr, el ritmo está ahí, falta y corres contra gente que viene de Cataluña, que viene de correr carreras con mucho nivel, con mucho ritmo. Y bueno, pues me falta todavía un poquito, pero el cuerpo respondió bien, las sensaciones no fueron malas. Lo que pasa que ya en el momento decisivo, pues yo ya no tenía mucho más. Pero bueno, estoy contento y creo que en lo que viene ahora voy a ir un poquito mejor. Así que nada. Me decías que vienes de competir en la Estrada de Bianca, también lo decía yo en el Gran Pim en Miguel Indurain. ¿Cómo fue esa Estrada? ¿Cómo fue la carrera en Italia? Pues eso fue un infierno, la verdad. Fue una carrera muy dura, muy dura. Desde el primer minuto de carrera ya se palpaba la tensión y no hubo mucho tiempo para descansar. Se salió, costó mucho en hacer la fuga, no sé si cerca de una hora, más de una hora en hacerse la fuga. Y bueno, conseguimos meter a un compañero delante, que era uno de los objetivos para nosotros, tener visibilidad en una carrera como esa. Y nada, pues luego supervivencia pura y dura. Y bueno, se hizo durísima y bueno, llegué fuera de tiempo al final. Llegamos en una grupeta, pero no entramos en tiempo. Pero bueno, fue una experiencia la verdad que inolvidable, una carrera que me encanta. Y bueno, pues intenté luchar hasta el final, aunque fuese llegar fuera de tiempo, pero aprender al máximo. Y bueno, al final es una oportunidad que hay que aprovechar, que hay que conocerla y nada, y luchar todo lo que puedas. Así que eso hice y nada, ojalá pueda tener la oportunidad de volver. Hablando un poco de próximas carreras, de próximo calendario, me decías que tus carreras de inicio de temporada se habían suspendido. Imagino que tenías previsto estar en carreras como Valencia, como Mallorca o Andalucía. Una de ellas ya llega este mismo mes, que es la vuelta a la Comunidad Valenciana. Si no me equivoco, arranca el día 14. ¿Esos van a ser tus próximos pasos? ¿Esos van a ser tus próximas carreras? No, la próxima carrera que tengo empieza el domingo, que es el Tour de Turquía. Así que nada, final de esta semana, sobre el viernes o así, viajaremos para allí y son ocho días de carrera. Así que va a venir bien para coger días de competición, ritmo y ojalá poder hacer algo bueno por allí. Ahora te pregunto un poco en general lo que supone esta temporada, porque no se nos escapa que el equipo cometa salta de categoría. Y te voy a empezar preguntando a nivel personal, ¿qué significa para ti? ¿O qué has notado, mejor dicho, en ese salto de categoría del equipo? ¿Si has notado algún cambio? Sí, la verdad es que sí. La infraestructura que rodea al equipo, sobre todo con tema de auxiliares, masajistas, mecánicos, el equipo es mucho más grande. Al final, ya en la primera concentración ves que es diferente. En vez de ser 20 personas, los que estábamos por allí, pues éramos 40. Al final es un equipo que somos muchos más corredores, necesitamos mucho más apoyo, mucho más staff y, bueno, al final es una estructura mucho más grande. Al final sí que es verdad que el equipo sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no? La gente que lo dirige es la misma. Sí que es verdad que se han incorporado directores nuevos de mucho nivel, como son Stefano Zanatta y Sean Yates. Y, bueno, pues luego han venido también muchos más auxiliares, como ya te he dicho. Y, bueno, sí que el equipo ha dado un paso adelante, ¿no? Ha dado un paso adelante. Y estamos, al final vamos a ir a carreras muy importantes y necesitamos poner mucho más, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco lo que he notado, aunque también te digo lo que te he dicho, que al final el equipo sigue siendo el mismo, ¿no? Tú vas a una concentración o tienes una reunión y hablas con la misma gente que hablabas el año pasado, ¿no? O sea que, bueno, sigue siendo la misma base, lo que pasa que al final hay que dar un pasito adelante porque es un paso adelante el que ha dado el equipo, ¿no? Y hay que seguir mejorándose y, bueno, pues teniendo mejores medios. Sobre este tema yo también te quería preguntar, va a parecer un poco que la pregunta va por el mismo lado, así que a ver cómo lo hago para que no se me entienda que voy por el mismo lado. Te quería preguntar qué cosas cambian al ser un equipo Pro Tour. Ya no solamente lo que me has contado de más masajistas, de fichajes de directores, etcétera, sino de cuando vais a las carreras. Por ejemplo, yo no sé si hay un poquito más de respeto hacia el equipo al decir, ostras, que estos ya son de segunda división. También el calendario, lógicamente, el calendario es básico y luego hablaremos sobre todo del Giro, ¿no? Que es la principal diferencia. Pero eso, ¿qué tipo de cosas, sobre todo cuando vais a las carreras, habéis notado al ser de segunda? No sé si un poquito más de respeto, ¿qué tipo de cosas? Bueno, al final, yo tampoco he corrido mucho, entonces tampoco te puedo decir que haya notado una gran diferencia. Al final, bueno, por ejemplo, en una carrera como Strade no notas nada, simplemente te limitas a sobrevivir. Al final es una carrera World Tour y el equipo continental profesional sigue siendo un poco el equipo más pequeño. Al final estás rodeado de todos los equipos World Tour. Y, por ejemplo, el fin de este, el sábado pasado en el Gran Premio Miguel Indurain, pues al final tampoco notas, no notas un gran cambio. Al final sí que yo lo noto más el cambio a nivel interno, ¿no? Porque al final el año pasado, por ejemplo, pues éramos todos corredores mucho más jóvenes, que también nos faltaba experiencia, ¿no? Y a la hora de correr, pues podemos, nos puede costar un poco más. Y a nivel interno, lo que te digo, sí que el equipo se ha reforzado con gente mucho más veterana, como puede ser Francesco Abazzi o Luca Wackerman, que estaban corriendo conmigo en el Miguel Indurain. Y al final esta gente con experiencia es la que te ayuda a mí como corredor, al equipo, a correr mucho mejor, a estar más delante, a tener, a que sea un equipo con más personalidad, ¿no? Entonces, al final, los equipos, a ver, sí que se puede notar de un equipo continental a un equipo World Tour, pero al final nosotros no dejamos de ser corredores, vamos sobre una bici, llevamos un mayor y tenemos dos piernas, ¿no? Entonces, al final tenemos que salir ahí y pelear por una posición. Entonces, muchas veces la categoría no cambia tanto, ¿no? Lo que importa es también tú como corredor o nosotros como equipo hacerte de respetar, correr en grupo, correr bien, y entonces el resto de equipos te van a respetar. Y ya la última pregunta que tenía preparada sobre respecto al salto de categoría del equipo y un poco los cambios de este año, es ese cambio de licencia, que dejáis de ser equipo con licencia española para ser equipo con licencia italiana. Aunque en lo práctico creo que pocas diferencias hay. Por eso te pregunto si os ha afectado a los corredores, aunque ya digo que, por lo que me has dicho, yo creo que en lo práctico ha habido poquitas diferencias, porque los años anteriores también teníais esa representación y esa parte italiana. Sí, al final, bueno, pues cambia poco, ¿no? Al final sí que tenemos mucha más gente, hay mucha más gente italiana, hay muchos más corredores italianos, pero al final el equipo, la base de este proyecto sigue siendo la Fundación Alberto Contador, ¿no? Los equipos junior, el equipo sub-23, al final son equipos españoles, son los mismos equipos, es la misma base que teníamos el año pasado y es la misma base que vamos a seguir teniendo, por lo que cambia poco, simplemente no deja de ser un trámite, una licencia y poco más. O sea, al final, no digo ni que sea malo ni que sea bueno, simplemente el equipo lo ha decidido así, por mí genial, pero el equipo al final, yo lo que digo, la base es la misma, la gente que está arriba sigue siendo la misma y bueno, pues somos un equipo que desde el primer minuto estábamos muy vinculados a Italia, pues ha salido así, pero al final el equipo, la base, lo que es la Fundación Alberto Contador, es un equipo también español y a nivel interno es lo que se ve, ¿no? Al final no hay una gran diferencia. No, iba a decir que agradecer también a la parte de Italia, a los patrocinadores italianos que dan la posibilidad de dar este salto a la categoría Pro Tour. Pues al final, al final es eso, al final han tenido que valorar la situación y han decidido que lo mejor para el equipo era tener licencia italiana, vamos a tener un premio súper importante como es poder ir al Giro de Italia y hemos corrido carreras como Tirreno Adriático, Copibar, Tal y Estrada de Bianche, pues al final estamos corriendo prácticamente las mejores carreras del mundo, por lo que es genial, pero que al final, pues también lo que te digo, que el equipo sigue teniendo su base aquí en España con sus corredores, con su cantera, con el equipo junior y su 23, por lo que prácticamente el funcionamiento sigue siendo parecido. ¿Qué objetivo se marca? Ahora te pregunto por tus objetivos a nivel particular para ir cerrando, pero te digo, ¿qué objetivo se marca el equipo en esta temporada? Imagino que, imagino no, la respuesta es así, la sé. El Giro es el gran objetivo donde querréis hacerlo todo muy bien y donde, bueno, pues es vuestro gran escaparate y el gran premio, ¿no? Que también os habéis ganado, pero bajo o después de ese Giro, ¿qué objetivos tiene el equipo? ¿Qué os han dicho en las reuniones de inicio de temporada? Bueno, al final lo que quieren es que seamos un equipo con personalidad, un equipo que vayamos a las carreras a disputar, a darlo todo independientemente, que luego se pueda hacer o no se pueda hacer, ¿no? Pero que al final tenemos una línea clara de trabajo y es a la que tenemos que seguir y si todo va bien, pues al final llegará, ¿no? Por supuesto queremos, somos un equipo ciclista y salimos a las carreras a competir y queremos ganar carreras. No podremos ganar tantas como de Koenig, pero tendremos opciones seguro de obtener victorias y es lo que queremos. Ahora viene un mes importante, el mes que viene, como hemos dicho, vamos al Giro. También tenemos el Tour de Hungría, que son dos carreras súper importantes para el equipo y bueno, tenemos un mes por delante bastante importante, así que tenemos que luchar por devolver a los patrocinadores todo lo que están apostando por nosotros. Y a nivel particular, me comentabas al inicio de la entrevista que te habías planteado algunos objetivos que te habías, sobre todo, o que tenías pensado estar en unas carreras próximas como es Turquía, que también tenías el inicio de temporada que se fue cancelando. ¿Qué objetivos te marcas en general en 2021 a nivel particular? Bueno, pues al final seguir mejorando. O sea, yo lo que no quiero es estancarme, quiero seguir mejorando cada año y bueno, pues en eso estamos, trabajando para eso, para notarme mejor en cada carrera para, por qué no, intentar conseguir alguna victoria. Sé que es difícil, pero al final, como te he dicho antes, los equipos salimos a correr y corremos para ganar, pues los corredores lo mismo, ¿no? Al final es nuestro trabajo, nos encanta, pero también queremos conseguir alguna victoria. Así que bueno, hay que luchar. Yo soy un corredor que me gusta estar mucho en escapadas, que soy combativo. Entonces, bueno, pues este año sí que en mi cabeza está intentar conseguir estar en una fuga que tenga más posibilidades de llegar, ¿no? Ser un poco más selectivo en ese sentido y no solo coger una fuga por estar en televisión y saber que no va a llegar a ningún lado, ¿no? Que hay veces que también hay que hacerlo porque es importante para el equipo, pero intentar también decir, hoy es un día que a lo mejor la fuga puede llegar, que el pelotón a lo mejor no controla, que puede pasar esto, que esos días son los que hay que estar en la fuga porque al final son los que tienen más posibilidades de conseguir una victoria. Yo creo que soy un corredor con su punta de velocidad y que si algún día estoy en una fuga y consigue llegar al final de la carrera tengo opciones de disputar la victoria. Y ya por último, para terminar, te hago la pregunta del millón la que me vas a decir, me gustaría respondértelo, pero al día de hoy no lo sé. ¿Esperas o crees que puedes estar en el Giro de Italia? Pues tú solo te has respondido. Al final he corrido poco, entonces bueno, pues no lo sé, no sé qué va a pasar. Lo que sé es que todavía quedan algunas carreras por delante antes del Giro y para mí son tan importantes o más como el Giro. Tengo que intentar hacerlo bien, dar lo mejor y luego el equipo decidirá qué ocho corredores son los que irán y el equipo seguramente decida lo mejor para el equipo. Así que a partir del domingo en Turquía hay que darlo todo y luego el equipo decidirá quién va. Ojalá, sería una experiencia y una oportunidad increíble y creo que también como ciclista te da un puntito más, ¿no? Al final hacer una carrera de 21 días, no lo sé porque nunca lo he visto, ¿no? Pero yo creo que te da ese puntito, ese puntito, ¿no? Una vez que terminas esa carrera, descansas y lo asimilas, vas un punto por encima, ¿no? Te truca el motor, por así decir. O sea que sí que tengo muchas ganas. Al final es una carrera de 21 días, son 21 días que tienes 21 oportunidades. En una vuelta por etapas suelen llegar más muchos días la fuga porque, bueno, pues al final los intereses por la general están ahí, no todo el mundo quiere controlar. Entonces son carreras donde hay oportunidad. Entonces, claro, claro que quiero estar y voy a intentar darlo todo en las carreras que hay. Pero bueno, al final somos 20 y solo van 8. Así que está complicado porque tengo unos compañeros que también son muy buenos. Así que veremos qué pasa. Está caro el billete, pero ojalá te veamos por allí y ojalá te podamos llamar y te podamos felicitar. Ojalá. Felicitar te lo hacemos ya. Y te damos la suerte para el domingo en el Tour de Turquía. Diego Pablo Sevilla, corredor del equipo Eolo Cometa. Muchas gracias y lo dicho, muchísima suerte ya a partir del domingo en Turquía. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Buenas paraciones. Buenas paraciones. Buenas paraciones. Buenas paraciones. Buenas paraciones. Buenas paraciones. Buenas paraciones.